Alario una gran promesa, en el fondo bien parados, el centro de Callejo. ¡Gol! ¡Lazzaroni! ¡Gol! ¡Gol de Colón de Santa Fe! El envío es con ventaja para quien se va abriendo de la jugada. Callejo lo sabe y le pone el pie a la pelota para sacarla de la referencia. Y Lazzaroni se despega a un metro de su marcador, que es Cristian Álvarez. Miren, aquí todo el movimiento. Arranca, lo cuerpea, le gana y va a buscar esa pelota. Que Callejo tira a propósito de ese lugar del área. Para empalmarla con la pierna bien abierta y claro, vulnerar a un gabarín. Y tapado por mucha gente que no pudo reaccionar a tiempo. Salió todo perfecto en la ejecución de la pelota aquí. Arca Basualdo. Poblete. Bien Colón. Ataca en bloque. Poblete. Pavón. Poblete. ¡Gol de Poblete! ¡Gol de Poblete! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Colón de Santa Fe! Poblete. Qué jugada armó este mediocampista. Y eso que marca. Y también hace goles. Gran pared, gran. Vetieron con Pavón y adentro. Aquí está el Colón de Ocela ganando 2-0. En el peor momento de Colón, cuando Argentino se arrimaba el empate. Poblete, de lo más completo de la cancha. Habilitado. Hace una doble pared con Pavón después de recibir de Vitolo. Y es uno de los futbolistas más completos del juego. Cuando tiene que raspar, mete. Y cuando tiene que sumarse al ataque, lo hace. Y aquí con Pavón se entendieron perfectos. Fueron tocando de primera. Sabia durmió la posición. Miró la pelota. Perdió al hombre que venía por la espalda. ¡Suscríbete al canal!